Está listo el nuevo modelo del examen CERBACHILLER, el cual se aplicará desde enero del 2021 en primera instancia para el régimen Costa. La evaluación tendrá 35 preguntas menos que la anterior. La presentación del nuevo modelo del examen se realizó en la Unidad Educativa Nacional en la CID. Allí un grupo de estudiantes expusieron sus inquietudes al secretario del CENECID, la ministra de Educación, y el presidente de la República, Lenín Moreno, quien mencionó que el objetivo gubernamental es incrementar las posibilidades para que los jóvenes ingresen a la universidad. Mi forma de ver particular, con la cual te estoy a dividir, es que sí debe haber una prueba para entrar en la universidad. No tiene que ser una prueba, en primer lugar, no suficientemente técnica, para verdaderamente garantizar que recoge, que recoge esa potencialidad urbana o rural de la que estamos hablando. El propósito es unificar todo eso, pero siempre con la lógica exacta que prácticamente lo atraviesa todo. Porque es imposible que nosotros perdemos profesionales de cualquier rama, es que no tienen la capacidad de discernir nuestras premisas. Por lo cual el nuevo examen tendrá 35 preguntas menos que la anterior. La prueba pasa a durar en vez de 3 horas, 2 horas y media, y en vez de 155 preguntas, son 120 preguntas. Además, la evaluación, de acuerdo a las autoridades, ha sido construida en base a las necesidades académicas universitarias, tomando en cuenta la diversidad cultural que existe en el país. Matemática, lengua y literatura, ciencias naturales, ciencias sociales, y la actitud abstracta se transversaliza por la prueba. El nuevo examen tendrá una validez para el puntaje final de 60%, y el 40% se tomará en cuenta el historial académico del estudiante. Este ciclo 2019, temporada sierra, ciclo sierra, hubo un 92 mil cupos. Esperamos para el ciclo de abril de la costa que la oferta sea mayor. En el mes de enero del 2021, se aplicará por primera vez en el régimen costa, y el siguiente periodo de evaluación será en el mes de junio del mismo año para la sierra y Amazonía. Informó Sofía de Intimote.